¿Qué es la presentación? Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Annalilia Herrera Ansaldo y del senador Patricio Martínez García, la presentación de una iniciativa con proyecto de decreto para que este Senado tenga a bien autorizar la emisión de una moneda conmemorativa de lo que son los 300 años de la fundación de Ojinaga en el estado de Chihuahua, mi estado, como un reconocimiento muy merecido nos parece a los chihuahuenses en razón de los hechos históricos y de los rasgos distintivos que enmarcan a este honorable centro poblacional situado en la frontera del estado de Chihuahua con el país norteamericano. Ojinaga es una ciudad de mi estado que está situado en la confluencia de los ríos Conchos con el río Bravo en la frontera con el estado de Texas en Estados Unidos y recibe su nombre en honor a Manuel Ojinaga, militar liberal que combatió la intervención francesa, nombrado gobernador y comandante militar del estado por el presidente Benito Juárez. Su historia, la historia de Ojinaga, es antigua e importante. Se remonta a la expedición de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, quien tras un naufragio en Florida y buscando el regreso, el camino de regreso a la ciudad de México, arribó a la confluencia de ambos ríos, lugar por el que se internó al actual estado de Chihuahua, continuó su viaje rumbo a Paquimé y después pasó de ahí al estado de Sonora. Misioneros franciscanos provenientes de las misiones de Julímez y Chihuahua comenzaron a visitar la zona a mediados del siglo XVII y fueron declarados formalmente posesión de España el 13 de junio de 1684, en medio del desierto y a merced de los ataques de los indios. Esto fue lo que dificultó que la población permaneciera de manera constante en el sitio. Por lo que fue hasta que finalmente el 2 de junio de 1715, cuando Juan Antonio Tresviña Irretes funda la población con el nombre de San Francisco de la Junta de los Ríos, que por decreto del año 1865 fue emitido por el presidente Benito Juárez y se le da el carácter de Villa y el nombre de Ojinaga. Años después, fue aquí donde se llevó a cabo la batalla de Ojinaga, que fue librada el 10 de enero de 1914, cuando la Villa resistió firme y valientemente el ataque a la ciudad de las fuerzas huertistas, hasta que llegaron las tropas del general Francisco Villa, mismas que pusieron fin al último reducto del Ejército Federal en el norte de México que defendía la presidencia de Victoriano Huerta. Este sin duda es un hecho simbólico que marcó una huella fundamental de la época revolucionaria en el Estado de Chihuahua y, por supuesto, en todo el país. Una cadena de eventos trascendentes se desatarían con posterioridad, como la ocupación de México por los ejércitos campesinos en diciembre de ese año, comandados por las generales Francisco Villa y Emiliano Zapata, asumiendo los poderes militares y civiles en el año 1915, para que así, con el triunfo de la Revolución, en febrero de 1917 se publicara la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el presidente Venustiano Carranza, la cual recoge muchos de los ideales de la Revolución Mexicana. Actualmente, Ojinaga es la segunda ciudad fronteriza en importancia del Estado de Chihuahua. En ella está asentada la industria maquiladora y representa a una de las ciudades con mayor enfoque y crecimiento en el futuro. Valga decir que dentro del territorio municipal se encuentra uno de los yacimientos más importantes de gas chel en el país, lo que la convierte en una ciudad estratégica para el desarrollo energético de la nación. Su ubicación como ciudad fronteriza la convierte también en un centro de intercambio comercial que le garantizan auge en el terreno de las importaciones con su vecino americano. Unión, trabajo, progreso, son las palabras que forman parte del escudo del municipio de Ojinaga. Palabras que día a día cobran vigencia y renuevan el espíritu de lucha de sus habitantes. Gente recia, gente del desierto, gente preparada para el trabajo, dispuesta al progreso y unida ante la adversidad que el clima les impone, pero de trato amable y respetuoso con quien visita su tierra y cálida para hacer sentir sus valores que lo identifican como pueblo. Así, Ojinaga puede presumir de raíces firmes y de una orgullosa actitud revolucionaria llena de unión, valor y heroísmo. Puede presumir también de un futuro prometedor, lleno de progreso y crecimiento que les asegura a su gente trabajadora y que la identifican como parte de un Estado pujante, el Estado del Norte, el Estado grande que es Chihuahua. Por estas razones, compañeras y compañeros, presento a la consideración de esta honorable soberanía esta iniciativa en la que estamos estableciendo, se cree la moneda conmemorativa de los 300 años de fundación de la ciudad de Ojinaga, Chihuahua. De hacer aprobada por la comisión a la que sea turnada y de ser aprobada por la bondad y la generosidad de las compañeras y compañeros senadores, habrá de haberse hecho justicia a una parte del territorio mexicano enclavado en el desierto del norte del país, que mucho le ha aportado a la vida de la nación. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senadora. Le agradecemos su participación.